Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación, precio-sabor. Les estamos presentando, y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias, nacionales e internacionales, que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Bien, en esta nueva sección donde revisaremos lo que es tendencia en las redes sociales, nos hemos encontrado nada más y nada menos que con un comunista, porque siempre, donde usted menos se lo imagina, cuando usted menos se lo imagina, hay un comunista haciendo el ridículo. Hay un comunista mostrándonos su miseria y su capacidad de mentir y declarar al descubierto como un destructor. Fue lo que hizo el alcalde de la ciudad de Recoleta, en Chile, y precandidato presidencial, anoten esta, precandidato presidencial del partido. Vamos a ver primero, Carla, donde vemos al señor y sus actuaciones, y sus, o mejor dicho, su defensa, porque no hay una cosa peor que un comunista intentando explicar su postura económica. Bueno, el señor Daniel Hadoué ha hecho defensa de la desgracia que le viene a Chile si él llega a la presidencia y la forma en que pretende manejar la economía. Vamos a escuchar lo primero que dice, el primer video. ¿Siente de las consecuencias económicas que puede traer el retiro del 100% de los fondos? ¿El impacto en un modelo financiero donde, digamos, los ahorros en las AFP juegan un rol clave? Por ejemplo, podrían, y lo han dicho todos los especialistas, encarecerse los créditos hipotecarios que hoy son bastante alcanzables en nuestro país. Créditos hipotecarios que tengo yo, que tiene Matías, que tiene usted. O sea, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos y en no. Son caros. ¿Ah? Son caros. ¿En nuestro país? Sí. O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿cuánto está la tasa de interés de sus tres créditos hipotecarios? No las conozco de memoria, pero efectivamente cuando usted las suma... Pero cómo, claro, estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos, en torno al 2%. Pero eso hoy día en esta situación, pero si usted pregunta históricamente las tasas de nuestro sistema bancario, se hacen pagar tres veces porque además están en nueve. Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo. ¿Siente de las consecuencias económicas que puede traer? Bueno, esa es la primera defensa que el señor... Roaños. La primera postura que el señor mantiene es que la banca roba a los chilenos con las tasas de interés hipotecarios. Por supuesto, el señor lanza una consigna. ¡Ay, la banca nos roba! Y cuando le dice el señor, pero si estamos en el momento en que las tasas de interés están más bajas en la historia de Chile, entonces el señor se queda pensando. Le dice, ¡ay, cuánto paga usted! El señor no sabe. El señor no sabe cuántas son las cifras. El señor no sabe qué es una tasa hipotecaria. El señor no sabe lo que es una hipoteca. El señor no va a trabajar porque es comunista. Es comunista que va a estar trabajando, que va a saber. Pero es peor. El domínimo de 67 mil pesos en cuatro años. Rebajar la jornada laboral primero en el primer año a 40 horas y después a 36 horas en cuatro años. Y repartir el 30% de las utilidades de la empresa en los trabajadores. ¿No teme que con esto baje la productividad de nuestro país? Mire lo que pasa en otras partes del mundo. En Alemania hay jornada laboral incluso menor a las 36 horas. gana mucho más de lo que esperamos ganar nosotros. ¿De dónde saca ese dato de Alemania? Porque fue el mismo ministro del Trabajo de Alemania el que mintió cuando usted dijo que tenía jornadas laborales de 29 horas. Hay áreas y hay... A ver, tienen muchas menos jornadas que la nuestra. Tienen 41 horas laborales semanales. Y la media jornada es de 19,5. Ok. Es probable que haya tenido un error, pero en Alemania, en Europa, en los países desarrollados, se trabaja menos, se gana más. No me digas, no me digas, se trabaja menos y se gana más. Sí, chico. En serio. Se trabaja menos y se gana más, dice el papanata este. Este imbécil que jamás en su vida se ha sudado la camisa. Porque es comunista, los comunistas no trabajan. Este se ha pasado su vida hablando estupideces en los cafetines de la universidad. Este se ha pasado la vida promoviendo protestas. Este se ha pasado la vida organizando acciones en contra de la democracia. Este se ha pasado la vida debajo de una mata, debajo de la sombra de un árbol. Este es, como decía mi abuelo, de esa gente que prefiere jalarme cate bajo la sombra antes que jalar escardilla bajo el sol. Y entonces viene a hablarle a la gente con su cara tan lavada y con su presencia asquerosa. Hablarle a la gente de productividad, de trabajo, de empleo y de salario. Y entonces, además de eso, se saca de la manga lo que es su propuesta económica. Vamos a hacer que la gente trabaje menos y le vamos a pagar más. Es decir, vamos a obligar a las empresas a que el trabajador trabaje menos y le pague más. Es decir, vamos a obligar a las empresas a que quiebren. Es lo que está diciendo el tipo. Vamos a obligar por ley a que la empresa quiebre y a que el Estado gaste más dinero pagando la nómina pública. Y por supuesto, como las empresas van a quebrar, a la gente van a tener que mantenerla con el dinero del Estado. Y eso va a ser una carga para el Estado. Y va a quebrar también el Estado. Y van a devaluar la moneda. Y van a imprimir más papel moneda. Y van a volver a devaluar la moneda frente al dólar. Y se van a ir empobreciendo hasta quedar peor que Venezuela. Eso es lo que está el tipo diciendo. Entonces tú ves la cosa, ¿no? Cómo estos tipos son capaces de repetir estupideces. Porque son comunistas. ¿Qué más pueden repetir? Entonces lo que saben es hablar de todos esos libros que se fumaron. O sea, para decir barbaridades. No, que sea el capitalista hace un surfruto de la plusvalía del trabajo porque lo que él trabaja y la diferencia entre lo que trabaja y lo que produce. Báil atento. Unos tipos que trabajan menos, como decía el chiquito de la calzada, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Un comunista. Unos tipos que dicen estar representando a la clase obrera, pero no trabajan. Como Nicolás, pues. Que fue sindicalista y lo vieron manejando el sindicalista de Metrobús. Lo vieron manejando el Metrobús dos veces. Claro, Metrobús. Eso es una cosa que es clara. El tipo no pasó del Metrobús. El tipo jamás tuvo la aspiración de montarse en una cosa tan difícil como un tren. Para ser adiós. Hubiésemos tenido quién sabe cuántas desgracias en el metro de Caracas de otrora. Entonces, eso de alguna manera tiene una significación. Lo que está pasando en Latinoamérica con estos comunistas desatados que son en Chile y en Colombia. donde parece ser que hay bastante gente imbécil capaz de creer de esta gentusa. Donde parece ser que hay bastante gente imbécil que de verdad cree como la caricatura que viene todos los días. Bueno, son como el conejito que ve encerrado al león. Al león hambriento. Allí le da cosita con el león hambriento. Vamos a sacar al león de la jaula. Sacan al león de la jaula y el león se lo come al conejito. ¿De quién es la culpa? Y ese león si es malo o no, imbécil. La culpa es tuya que soltaste al león. Y lo importante en este caso y lo llamativo y lo verdaderamente novedoso. Es que tenía este comunista embustero, mentiroso, fracasado, imbécil, que no sabe lo que es la economía. No sabe lo que son las normas básicas de economía. Porque cualquier estudiante de primer semestre de economía sabe que ese señor está diciendo una barbaridad. Bueno, tenía enfrente a dos periodistas de verdad. Matías del Río, que es un periodista sireno al cual vengo siguiendo desde hace años. Porque es un extraordinario entrevistador. Porque es capaz de investigar, porque se va a los números, se busca los hechos, el contraste se los muestra. Sea que igual sea la tendencia del entrevistado. Tú no le paras a eso. Se le meten ahí. Si tú estás mintiendo, a mí no me mientas. Entonces, allí vemos cómo hubo periodistas. Cómo hay periodistas en Chile capaces todavía de oponerse a este horror. En Venezuela, lamentablemente, periodistas como esos fueron la excepción cuando Chávez salió al ruedo. Porque la mayoría de lo que hicieron era ponerle la alfombra a Chávez. Y cada vez que hicieron la barbaridad, bueno, eran muy pocos los que se atrevían a llevarle la contraria. Creo que había tres o cuatro periodistas que fueron capaces en público de llevarle la contraria a Chávez antes que llegara al poder. Oscar Llanes, Marce Granier, Mingo y Marta Colomina. Los demás, puff, se tiraban frente a Chávez como una alfombra y Chávez se limpiaba los zapatos llenos de bostas sobre ellos. Y así llegó Chávez al poder. Y por supuesto, porque llegó al poder ya no había remedio. Le cerró los medios a todo el mundo. Bueno, espero que en Chile la historia sea distinta. Vamos a ir al corto y al regreso venimos con algunos comentarios. Y vamos a tratar de abrir los micrófonos para que hable la gente a través del 482-9750. 482-9750. Ya venimos. NCRL se está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto.